Vamos a mover la colita, y vamos a mover la colita, y usted que suena, para moverla, no venga el ritmo, etc. Es la colita, que está de moda, vamos a mover la colita, y su ocula. Música La mueve el tiburón, la mueve la patina, la mueve el socorrido, mi tarzana ya está sentado. También la mueve mi perro, el ángel de mi hueso, y la mueve mi espalda con alas, cuando se llena en la sección. Quiero mover la colita al ritmo de esa canción, para que se vayan las penas, que alegren su corazón. Quiero mover la colita al ritmo de esa canción, para que se vayan las penas, a ver, a ver, a ver, a ver.